Y hoy nos encontramos en el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, oficinas del DIF, y se encuentra con nosotros la Presidenta Honorífica Mariana Espinosa de los Monteros Cuellar. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola Nelly, ¿cómo estás? La verdad es que estoy muy contenta de recibirte el día de hoy. A ti y a Coracyt, muchísimas gracias por el espacio. Saludar a todos por allá. Gracias. Bien, pues vamos a hablar precisamente acerca de esto que se realiza desde estas oficinas, desde aquí que nacen ideas, proyectos y bueno, muchas cosas para el bienestar de la familia. Pues mira, quiero decirte que como bien dices, desde aquí nacen grandes ideas, pero es porque yo diría que el corazón de un gobierno se encuentra en el Sistema Estatal DIF, porque verdaderamente aquí empatizamos, aquí estamos comprometidos, aquí estamos por amor a Tlaxcala. Así que es una gran institución que la verdad somos muy bendecidos en estar en este lugar y en esta posibilidad de poder acercarnos a la gente que más nos necesita. Entonces sí, es una institución hermosa en la cual todas y todos son bienvenidos. De hecho, este gobierno ha tenido y ha sentido ese, ahora sí que ese corazón que sale, de diferentes dependencias, pero de esta específicamente en donde se nota y se siente. Y yo creo que la gente, los niños también lo sienten. Pues mira, que tú me lo digas, lo agradezco mucho, pero se siente también, se siente el cariño recibido en agradecimiento nada más por ese compromiso y por ese amor que se le pone todos los días a lo que se hace. Entonces, pues yo agradecida con el gran equipo que tenemos aquí en el Sistema Estatal DIF, que más que equipo somos una familia verdaderamente comprometida y que de amor, todos los que están aquí, puedo decirte que el que está aquí es porque ama a su Estado, porque verdaderamente se compromete. Entonces, pues decirte que estoy muy contenta, que hemos tenido muchos logros en el 2023, desde el inicio de la administración y que el 2024 viene con mucha fuerza, con un gran compromiso, pero redoblando esfuerzos. Exacto. Háblenos del 2023, porque bueno, se han hecho diferentes acciones, pues evidentemente para los niños, para las familias tlaxcaltecas. 2023, ¿qué nos dejó? 2023, uf, nos dejó grandes resultados. Sin duda, estoy tan satisfecha del gran trabajo que se hace en el Sistema Estatal DIF, del gran compromiso que implica poder lograr las cosas. Y que estamos cerrando un año, yo te diría que al 100% de todo lo que nos pusimos en mente y en el corazón está cumplido en este año. Estamos dando grandes cuentas para el 2023 y el 2024 viene con grandes metas, con muchos retos, con un compromiso doble. Y sin duda, seguramente podremos rebasar con la ambición que tenemos en este compromiso moral de corazón, porque no podemos tener metas que pensemos inalcanzables. Todas las podemos cumplir, pero aún podemos más. No, entonces, bueno, yo creo que todos estamos muy, muy comprometidos en el Sistema Estatal DIF y bueno, vienen grandes cosas, grandes cosas para las personas que más nos necesitan, sobre todo. Así es. ¿Cómo es un día de la Presidenta Honorífica? ¿Cómo es un día a día? Es decir, sale de casa, a lo mejor, no sé, hace alguna actividad física y de pronto, pues ya viene para acá. ¿Qué es lo que hace? Ay, cada día es diferente. Eso es la magia de poder tener la oportunidad de estar en esta hermosa institución. Porque no tengo un plan del día. A veces hago una planeación de decir, voy a salir muy temprano a esta hora y voy a regresar a tal hora. Y todo puede cambiar, ¿no? Bueno, porque además, perdón, pero también es mamá, ¿no? Sí, así es. Soy mamá de dos hijos. Sí, hay que dividirse. Hay que ser mamá también. Hay que comprometerse en todos los aspectos de la vida. Pero el día a día del Sistema Estatal DIF, yo creo que tiene grandes compromisos que cumplir y grandes oportunidades de poder abarcar todos los sectores de la población. Entonces, se tiene que aprovechar día a día. O sea, justo pareciera mucho tiempo el de una administración, pero es poco. Entonces, justo la gobernadora nos ha mencionado ese compromiso que tenemos que tener aprovechando cada día. Por eso yo digo, cada día es distinto a otro, pero cada día es aprovechado al máximo. Eso sí puedo decirte. Y cada día, sin duda, deja una gran satisfacción. ¿Visita algún hogar específicamente? ¿En algún momento de su trabajo, del día, de sus actividades, de agenda, visita algún hogar? Bueno, visito muchos hogares. Me encanta estar en contacto con la ciudadanía, con las comunidades, a veces las más alejadas. Llegar y poder conocer a las personas que a veces ni siquiera yo había tenido la oportunidad de conocer que se los había apoyado por todo el gran equipo que tenemos, pero no había tenido la posibilidad de ver la gran transformación que se pueda hacer. Solamente necesitaba una mano amiga y cuando lo hicimos, o sea, ver ese proceso y ya verlo en casa de los beneficiarios es muy gratificante. Es una emoción que se siente, que yo diría que todos nosotros que somos de tierra, porque así digo, de estar en todas las casas que más se puedan, las más necesitadas, es una satisfacción enorme. Entonces, pues no te diría que a una casa en particular que visite, de repente sí hago un compromiso de regresar, evidentemente regreso, y bueno, si hay una casa que visito mucho, mucho, es el CAS también. Mi centro de asistencia social, las niñas, niños y adolescentes, ese es el hogar del DIF de nuestros niños. Y eso sí, me pongo el momento que yo creo que el día está complicado, es solamente ir al CAS y ellos son los que me dan esa fuerza y esa energía de seguir con el día. Entonces, sí, esa podría ser mi casa preferida. Sí, perfecto. ¿Y qué le dicen los padres de familia, las familias, cuando la ven a usted? Eh, pues, pues, claro, la verdad es que la gente es muy agradecida generalmente, ¿no? Entonces, este, cuando así es corto por decir algún evento de alguna escuela, en donde se les han otorgado, este, lentes gratuitos a los niños, que fuimos directamente a las escuelas y tengo la oportunidad de saludar a los padres, desde luego que lo agradecen, ¿no? Que, este, a lo mejor en esa tensión de la salud visual no estaba, este, no la habían podido por diferentes motivos, por tiempo, por económicamente, no tener la posibilidad de atenderlo, ahora ya está siendo atendido, ¿no? Por decirte algo, ¿no? Pero cada vez que visitamos algo, o sea, con el carrusel de servicios, que ahí encuentro como a muchas familias, a muchos padres de familia, la verdad es que recibo un agradecimiento y lo tomo no a manera personal, sino a manera de la familia Cedif. O sea, ahí es donde me doy cuenta del verdadero compromiso que hay en cada uno de nosotros. ¿Equiparon esos centros de atención infantil? Los CAI, sí, los equipamos, este, están al 100% equipados. El año pasado fue con equipos didácticos y este año son equipos, aulas musicales y también didácticas, unas que son también como unas laptops, pero que vienen con un programa especializado para este sector de la población, unos chiquititos que tengan un aprendizaje muy direccionado de acorde a su edad para poder equipar a estos CAIs, que sean unos espacios dignos, que tengan todo lo necesario para que los pequeños que están en estas, pues lo que antes eran guarderías, pero ahora son centros de asistencia infantil, los CAI, pues estén en las mejores condiciones, con el mejor equipamiento posible para que las mamás que tengan que trabajar estén tranquilas de que sus hijos están en un ambiente totalmente adecuado para la atención de sus pequeños. Así es. Y háblenos acerca de las Procuradurías Municipales de Protección para Niñas, Niños y Adolescentes. Ay, pues ese fue también una necesidad muy grande que vimos desde el inicio de esta administración. Como sabes, solamente contábamos cuando llegamos con la Procuraduría Estatal para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Sistema Estatal DIF. Y al ver la gran necesidad y la poca cobertura que podíamos tener con nuestros equipos multidisciplinarios que se encontraban en la Procuraduría, no era suficiente llegar a las comunidades más alejadas, a los municipios más alejados. A veces era imposible poder atender una emergencia en tiempo y forma, porque si bien te podían hacer una denuncia anónima o no anónima, de algún tema de omisión de cuidados o violencia de un menor, en tiempo no te daba para poder llegar y atenderlo. Podría ser que ya no estaba el niño, que se hubieran dado cuenta que lo denunciaron y entonces ya la atención no se había dado. Por esa necesidad, vimos que teníamos que tener aliados en cada municipio. Lo planteamos con los sistemas municipales DIF, lo fortalecimos con los presidentes municipales, a quien agradezco enormemente el apoyo y que hayan creído en nosotros y en la importancia de tener sus procuradurías municipales, porque fue gracias a las presidencias municipales que también hubo la apertura de poder hacerlo. Pues ahora tenemos en el sistema estatal DIF, que es el primer estado en contar con esa coordinación de las procuradurías municipales, porque nosotros, el sistema estatal DIF, recibe las 24 horas del día cualquier tema de las procuradurías municipales. Entonces trabajamos de manera coordinada y transversal. Entonces, pues decirte que el nivel de atención ahora sí está siendo cubierto de la manera que era necesario cubrir, que sí hay muchos casos de violencia y de omisión de cuidados en niños, niñas y adolescentes, pero que muy seguramente al tener esa oportunidad de denunciar cercana de los familiares o inclusive de los mismos niños que sepan que hay una procuraduría municipal a su alcance, este índice va a disminuir notablemente, porque ahora se va a ver que sí se están atendiendo los temas de violencia. Qué difícil, ¿verdad? Ha sido de pronto llegar y tocar esos temas, son muy difíciles, muy fuertes, pero ustedes tienen al corazón la fuerza, la energía para llevar... Sí, pues es la parte difícil a lo mejor de esta institución que es hermosa, pero una vez que se atiende, creo que debemos de quedarnos con esa satisfacción de que se está haciendo algo para hacer un cambio. Entonces, pues verdaderamente sí es muy difícil, pero es algo que se está atendiendo y que muy seguramente va a mejorar para nuestros niños, niñas y adolescentes en Tlaxcala. Seguramente muchos de los hogares van a concientizar el tema de la violencia y vamos a vivir en un estado, pues, si no libre de violencia, mucho más empático y mucho más consciente de lo que significa la violencia para un menor. ¿Cómo promueven los derechos de la niñez? Ah, tenemos a nuestros grandes impulsores de la transformación. Tenemos casi 280, si no estoy mal en cuentas, pero es una gran red de niños, niñas y adolescentes que representan al sistema estatal de Tlaxcala y además súper bien representados porque son unos niños súper talentosos e inteligentes que promueven sus derechos a través de estos foros que tienen en donde pueden expresar la importancia de sus derechos, de defender sus derechos y aparte que te debaten como verdaderamente ves la gran capacidad y verdaderamente que en los niños está este futuro que queremos. Entonces, pues estamos formando niños, unos grandes niños que además ellos mismos hacen sororidad con otros niños y los invitan a participar. Entonces, por eso estamos creciendo tanto con esta red de niños impulsores. Hay estados que quiero mencionarte que solo tienen 10. Nosotros somos el estado más... Más 100. Sí, el estado del más pequeñito y tenemos 287 niños impulsores. Y se suman, cada vez encuentro más y conozco más talentos. Entonces, pues estoy muy, muy contenta de que tengamos estos niños que quieren hacer un cambio. ¿Ellos mismos hacen las pláticas, los foros? No tenemos la convocatoria a través del Sistema Nacional DIF. Nosotros convocamos a nuestros niños por municipios. En algunos foros les toca participar a algunos municipios, en algunos otros otros. Se van turnando para que también nuestros niños no se cansen mucho y también puedan cumplir con sus actividades escolares. Pero bueno, hay muchos niños que quieren participar mucho, ¿no? Tienen la necesidad de poder dar a conocer sus derechos y de ser escuchados. Entonces, pues bueno, tenemos una gran red de impulsores de la transformación en Tlaxcala. Presidenta, háblenos acerca de las adopciones. Ay, pues, quiero decirte que en temas de adopciones hemos avanzado muchísimo en Tlaxcala. ¿Por qué? Porque hemos hecho equipo con los jueces y las juezas, con los magistrados y las magistradas, con los MPs. Hemos hecho muchas mesas de trabajo justo para concientizar la gran importancia que nos tiene como en ese tema de poder todos empatizar hacia un objetivo que es que nuestros niños, niñas y adolescentes que se encuentran en el CAS y que por algún motivo tengan que ser dados en adopción, podamos agilizar sus trámites sobre todo. Porque el tiempo de nuestros niños es muy valioso. Si nuestro tiempo es valioso, el de ellos es fundamental. Porque un niño crece, tú sabes, o sea, nuestros hijos, lo vemos en nuestros hijos. En un mes, en dos meses, en tres, ese niño es otro niño. Cambian mucho. Entonces, si bien en el Centro de Asistencia Social, en el CAS, los tratamos con todo el amor, con toda la empatía, fortaleciéndolos, tenemos que defender su derecho de vivir en familia. Entonces, entre todos tenemos que hacer un equipo para poder agilizar los trámites. Y ahora puedo decirte que en Tlaxcala las adopciones son mucho más rápidas, que tenemos, de hecho, solicitudes para poder tener su certificado de idoneidad y poder adoptar de otros estados que han volteado a ver a Tlaxcala. Justo por ese tema que te menciono de poder agilizar los trámites. Si un niño ya se agotaron todas las posibilidades para poder reintegrarlo a su familia porque ya se hizo trabajo con los padres o las madres y no hay una respuesta, o porque sencillamente están en calidad de abandono y pues ya la pérdida de la patria potestad pues ya es inminente, pues entonces yo creo que hay que darles la oportunidad, agilizar los trámites, es lo que hablamos muy constantemente en estas mesas de trabajo. Si ya se agotaron todas las instancias, que nos apoyen a que sea más fácil y que se agilice estos trámites. Y bueno, ya, nuestros niños, hemos dado ya varios niños en adopción, de hecho grupos de hermanos, muy importante mencionarlos, un niño con discapacidad que también fue adoptado, muy difícil de poder integrarlo a una familia, una adolescente de 15 años que a lo mejor pensarían uno que ya a esa edad pues ya están, pues ya su plan de vida tendrán ellos que hacerlo solos porque ya no hay posibilidad, pero una niña de 15 años. Entonces, bueno, son muchos casos muy exitosos que finalmente, pues después de toda esa historia de vida que traen los niños, ahora ya viven en familia. Y ha sido muy difícil para los papás que en otros gobiernos, pues les ha sido, ahora sí que les hacen dar vueltas y vueltas, ¿no? Y lo han agilizado en este gobierno. Pues esa es la idea, ¿no? Tratar de no cansarlos, de no quitarles esa esperanza de que si ellos siguen su proceso tal cual, porque sí hay que respetar los procesos, ¿no? Si ellos siguen el proceso y le dan este, pues todo el seguimiento que se requiere, pues muy probablemente si tienen, si obtienen el certificado de idoneidad, podrán ser papás y mamás en algún momento que un niño o niña esté destinado también a ser parte de esa familia. Así es. Presidenta, platíquenos de los proyectos para este 2024. Ay, pues tenemos muchísimos proyectos, sobre todo también ya darle camino a todos los proyectos que dejamos en el, que en el 2023 concretamos, materializamos, darle seguimiento, por decir ahorita que abrimos el CECAPDIF, que es el Centro de Capacitación para Discapacidad. Este, lo acabamos de inaugurar, pero ya estamos ya en este año iniciando con las capacitaciones para las personas con discapacidad. Es un inmueble que de verdad les invito que lo conozcan porque está totalmente adaptado para las personas con discapacidad y pensado en hacer un estado incluyente, porque invitamos a las empresas que se sumen, que de ahí salgan grandes talentos, que después de las capacitaciones, de todo lo que aprenderán y sacarán sus capacidades, sus grandes capacidades de estas personas con discapacidad, podrán ser incluidos en el ambiente laboral para poder ser autosuficientes, que es lo más importante. Entonces, pues bueno, esa es una de las cosas que tenemos ya en puerta. Aparte de todo el seguimiento de todos los programas que tenemos, está la clínica de las emociones que igual acaba de abrir. Entonces, tenemos que poder dar a conocer que tenemos, contamos con ese espacio para atender la salud mental que es tan importante, ¿no? Entonces, bueno, habrá que darle seguimiento. Tenemos muchísimas metas muy altas por delante y muchos compromisos también que cumplir. ¿Las ferias, las jornadas seguirán también? ¿Te refieres al carrusel de servicios? El carrusel de servicios, así es. Todos esos programas, es que hemos adoptado muchos programas nuevos que desde el inicio de la administración, te digo, quisimos innovar porque vimos la gran necesidad de muchos temas que atender. Entonces, pues sí, a todos estos programas que han sido tan exitosos, les vamos a dar continuidad. El programa del carrusel de servicios se trata de reunir a las dependencias del Estado, estatales y federales también, para que podamos acercar a los municipios todo lo que tenemos que ofrecer como Estado, ¿no? Para ellos, desde los programas, desde la atención, desde todos los trámites. A veces la gente por la distancia se le complica arreglar hasta desde un acta de nacimiento que tenía, que no podía tramitar, desde ahí lo puede solucionar. O cualquier tema que tenga pendiente, nosotros nos acercamos a ellos. Entonces, también agradecer a todas las dependencias que se suman carrusel por carrusel y que vamos a todos los municipios del Estado y seguiremos dando vueltas. Este programa va a seguir, el de mujeres jefas de familia, en donde después de dos años podemos decir que hoy tenemos 1,200 mujeres jefas de familia que han podido salir adelante después de círculos de violencia que han vivido en su casa, que lo único que necesitaban era una mano para poder emprender algún negocio y salir adelante con sus hijas e hijos. Entonces, pues sí, estamos empoderando mucho también a la mujer, dándoles fortaleza y haciéndoles que ellas reconozcan el gran valor que tienen y que son totalmente capaces, nada más que a lo mejor algunas se veían limitadas en cuanto a los insumos o todo este kit que se les da de emprendimiento. Y bueno, a lo mejor tenían la intención, pero era muy complicado. Y ahora que le das como nada más ese apoyo de corazón, ahora vemos rendir los frutos de esas mujeres. Y el año pasado eran 600 y ahora son 1,200. Las del año pasado, sin duda, ahora son unas mujeres muy exitosas que sacan adelante a su familia. ¿Cómo le van haciendo? Porque cada vez, cada año son más y más apoyos y más acciones. Lo doblan, doblan las acciones que se realizan con los tlaxcaltecas. Pues yo creo que es el resultado, ¿no? Como que, pues obviamente el gobierno del estado está viendo que estamos haciendo un gran trabajo, que pues tenemos que crecer. Es imposible crecer, ¿no? No crecer. Entonces, pues cada año con año vamos creciendo, vamos viendo hacia dónde vamos canalizando como las posibilidades que tenemos, hacia dónde las vamos redirigiendo o redirigiendo. Entonces, pues yo creo que es eso. Es que cada año vamos viendo hacia dónde tenemos que poner un poquito más de interés o de apoyo y vamos solucionando tema por tema. Esto no sería posible sin el gran apoyo del gran equipo que tienen, pero además de la gobernadora. Sin duda. La gobernadora es nuestro mayor impulso. Es incansable, quiero decirte, es incansable. Ella nos pone el ejemplo, no solo a nosotros, digo a todas las dependencias del estado y este, y en todos, en todos los sectores de la población, yo creo que no me dejarán mentir que estamos, eso, haciendo que rinda cada día de esta administración. Entonces, el compromiso está aquí desde el sistema estatal DIF, el corazón está puesto y desde luego el acompañamiento a la gobernadora, porque si ella nos da la oportunidad de estar aquí, pues hay que responder a esa oportunidad, ¿no? Entonces, pues estamos aquí muy comprometidos con todo el corazón, pues dispuestos a redoblar esfuerzos en este 2024. Claro que sí. Presidenta, ¿algo más que tenga que agregar? No, solamente decirle a la ciudadanía de nuestro hermoso estado de Tlaxcala, que por favor se acerquen al sistema estatal DIF, que estamos todos los días comprometidos con ustedes. Esta es nuestra misión de vida. Entonces, solo necesitan saber que aquí estamos para ustedes, que tenemos muchísimos programas para poder ayudarlos, para poder transformar su vida, la de sus familias, y que sí, a lo mejor las personas que nos están mirando no necesitan como de algún apoyo, pero también pueden ayudarnos a hacer que las personas que sí lo necesitan estén aquí. Yo creo que todos tenemos que ser empáticos. A veces pasa que cuando se enteran de algún programa, hay gente, también hay que decirlo, que dicen, ¿por qué no vinieron a este municipio? ¿Por qué no vinieron a mi casa? Pero yo creo que hay que ser empáticos de saber quién sí lo necesita, ¿no? Entonces, si todos creamos conciencia de que la atención debe ser para quien más lo necesita, para los sectores más vulnerables, vamos a poder hacer más por ese sector de la población que lo necesita. Entonces, pues pido su apoyo, su compromiso y su comprensión de las familias que a lo mejor no necesitan un apoyo, para entender que nosotros estamos dedicados a poder darles ese apoyo, esa mano a los que sí lo necesitan y poder transformar su vida. Así es. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias. Les envío a todos un saludo con muchísimo cariño. Felicidades, Presidenta. Gracias. Gracias.